Mis ojos vieron la señorita Mis pasos la siguen angustiados Y entonces al estar a su lado Sonriente me pregunto enseguida Perdóname señor que se le ofrece Perdóneme usted no es nada malo Yo solo quiero estar a su lado Decirle que estoy enamorado Con solo verla pasar al frente Comprendame señorita Que no es nada malo Solo quiero sus caricias Y besar sus labios Pa' mi compadre Alfonso Díaz Perdóneme usted me dijo ella Pero es que yo no podría creerle Yo solo he pasado por el frente Dos veces con esto a la tercera Me duele pensar que no me crea Y espero que sea una mujer noble Y sepa que sea una mujer Y sepa que no habrá miedo y noches Que acaben con el amor de un hombre Que sufre y la quiere de veras Decídase señorita Que dentro del pecho Una punzada me avisa Que la estoy queriendo Pasaron las noches y los días Más largo de toda mi existencia Y ahogado en un lago de tristeza Pensaba que nunca la tendría Pero mi esperanza no moría Y supe esperar pacientemente Y aquella que un día no quiso creerme Hoy vive dichosa de tenerme Consciente de que no le mentía Muchas gracias señorita Que feliz me siento A cambio de sus caricias Reciba mis besos ¡Suscríbete al canal!